... Nosotros tenemos ahora mismo la colaboración que siempre hacemos con el Bajo Aragón Club de Vehículos Históricos... ...van a salir ahora a las 11 de la mañana hacia Calanda, hacia la Ginebrosa... ...la verdad que es un recorrido cortito porque la idea es pues esperar a que la feria se abra... ...que la gente cuando venga a la feria pues vea todos los coches en la puerta, salir... ...y luego a mediodía, pues sobre las 2 del mediodía, estar en la plaza de España... ...yo creo que es la foto emblemática siempre de la feria, el poder tener los clásicos en la plaza... ...y luego pues el día a día de colaborar con ellos que desde luego son parte importante dentro de la organización de la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!